Hoy que tú te vas a ir Yo quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él Pues tu felicidad me hace feliz a mí hoy Gracias por haberme dado amor Mis palabras carecen de rencor Vete con él, aunque me parta el corazón Deseo que seas feliz con tu nuevo amor Más él no te va a querer como te amo yo No importa que sufra y llore yo por tu amor Si tú eres feliz con él, también yo soy Producción Robocop Hoy que tú te vas a ir Yo quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él Pues tu felicidad me hace feliz a mí hoy Gracias por haberme dado amor Mis palabras carecen de rencor Vete con él, aunque me parta el corazón Deseo que tú eres feliz con él, también yo soy Deseo que tú eres feliz con él, también yo soy Deseo que seas feliz con tu nuevo amor Deseo que tú eres feliz con él, también yo soy Deseo que tú eres feliz con él, también yo soy